El problema de los jugadores que juegan en el extranjero, en el hemisferio norte, es un problema de calendario. Nosotros los últimos, diría, ocho años, hemos tenido problemas siempre de convocatoria a jugadores que tienen contrato con sus clubes franceses o ingleses, que son los que hemos pedido que se disponibilicen para Argentina. Y ha habido problemas en las ventanas, por ejemplo, de junio a la ventana de noviembre, te diría en los últimos ocho años por los jugadores que, si bien podíamos aplicar el reglamento de la IRB que permitía que lo liberen, pero los jugadores le pedían a los entrenadores que no lo convoquen porque se perjudicaban sus contratos con sus clubes, que eran quienes lo bancaban durante todo el año. Entonces, para jugar en los Pumas hay que jugar en el hemisferio sur, que ahí no hay problemas de calendario. Entonces no va a haber tironeo con los jugadores, los jugadores van a tener una estancia tranquila, no van a tener problemas de contrato porque esta competencia se armó también para ayudar a los seleccionados nacionales de Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. De hecho son los que fomentaron que se armara el superreacto. Entonces, si juega en el hemisferio sur, cualquier jugador que juega en el hemisferio sur es convocable a los Pumas. Si no juega en el hemisferio sur va a ser muy difícil que se lo convoquen. Eso no quiere decir que un jugador está terminando el contrato en Europa a mitad de año y se ha contratado para una de las franquicias del hemisferio sur y puede ser jugar la temporada de junio o de noviembre para los Pumas.